Vamos a hablar un poquito de lo del Tribunal de Ética. Uno de los gobiernos más corruptos de la historia argentina propone crear un Tribunal de Ética. Es gracioso, ¿no? Y patético, en un punto. El otro día fue esta, bueno, lo escuchabas recién, la propuesta que la Presidente tiró después de atacar a Marcelo Bonelli. Bueno, él es grande y se sabe defender solo, yo no lo voy a defender, de hecho ya se defendió solo. Ahora es gracioso porque, me parece que hay que entender esto, ningún gobierno, ningún gobierno compró tantos periodistas como este. Ninguno. Ni Alfonsín, ni Menem, ni de la Rúa, todos compraron periodistas, pero el gobierno que más periodistas compró, lejos, fue este. Compró periodistas en negro y compró periodistas en blanco. Ningún gobierno usó plata para prostituir los organismos de derechos humanos como este. Y es justamente este gobierno el que reclama un Tribunal de Ética. Y lo hace en la misma semana en la que se conocieron las declaraciones juradas. Y casi ninguna sierra. O sea, son funcionarios, como decíamos antes, que no pueden justificar su blanco. Tipo que ganan 20 lucas y que tiene el departamento de dos palos. Pero para ser sincero, porque no soy ni hipócrita ni idiota, obvio que existe corrupción en el periodismo. Claro que existe corrupción en el periodismo, seguro. Igual que en todas las áreas, porque existe, porque Argentina es un lugar con un alto grado de tolerancia a la corrupción. Ahora, es gracioso que los que piden un Tribunal de Ética sean los mismos que corrompen. Claro que hay empresas que hacen lobby. Obvio que hay empresas que hacen lobby. Que le garpan a periodistas para que hable bien. Pasa, obvio que pasa. Ahora, hay una diferencia que parece pequeña, pero que no lo es. Y no lo estoy justificando con esto. Las empresas hacen lobby con su plata. El gobierno hace lobby con la plata de todos. O sea, compran a algunos con la plata de todos. A ver, ustedes pueden elegir ver Canal 13. Pueden elegir, pueden cambiar ahora y ver otra cosa. Pueden elegir ver Canal 13. Ahora, lo que ustedes no pueden elegir es financiar Canal 7. Ustedes no pueden elegir financiar Canal 7. Están obligados a financiar Canal 7. Lo financian, les guste o no. Ustedes ahora pueden cambiar este canal. Pero no pueden cambiar cuando hay cadena nacional. Ahí están jodidos. No pueden cambiar cuando hay cadena nacional y la Presidente ataca a un periodista o a un abuelito, ¿te acordás? El abuelito Marrete. O al dueño de una inmobiliaria, al que le mandaron la FIP. Ahí no podés cambiar. Está en cadena nacional. Yo creo que la gente no es idiota. Si un periodista se dedica a hacer lobby y forma mal, le dejan de creer. Es así. El tipo se vuelve poco creíble. Nadie come vidrio. Mirá, la mejor muestra de que cuando un medio miente no es creíble, está en los medios oficiales. No los ve nadie. No los lee nadie. Y eso que son muchísimos, muchísimos. Hay un montón de medios oficiales. Este programa tiene entre 15 y 18 puntos. Los programas oficialistas tienen 2, 3, iba a decir 6, 7, 8, pero no llegan. Tienen 2, 3 puntos, 4 en el guau. Es loco porque los ponen después de fútbol para todos, para tratar de favorecerlos. Y vos ves la planilla y en el fútbol hace 15 y después va 15, 14, 13, 12, 9, 8. Y claro, eso les sube el promedio y llegan a 4. Pero aún así, o sea, no los ve nadie. Página 12 debe vender 10.000 o 15.000 diarios. Hace 25 años cuando nació, ¿te acordás que Página 12 la fundó Reposo? Yo no tuve nada que ver. Pero bueno, cuando la fundamos con Reposo, yo era asistente a Reposo. Página 12 llegó a vender 110.000 ejemplares. 110.000. Hoy vende con suerte 10.000. Con suerte 15.000 los domingos. Tiempo Argentino, otro tanto. 23 se distribuye gratis con los diarios del interior. Miradas al Sur, es un semanario editado por la CIDE, es una especie de house organ. Canal 9, que está intervenido por el gobierno, otro tanto. Hay un montón de radios, agencias de noticias, folletos, revistitas, ninguna funciona. Vae, Crónica, C23, 360 TV, que ni sale al aire. Encima ahora parece que le quieren dar una mano a Vila y a Manzano y darle cablevisión. Olvídate, si le dan cablevisión a Vila y a Manzano, no vamos a salir al aire acá nosotros, nada más. Porque se quedarían con todos los cables del interior. La gente no es idiota. A veces el gobierno habla pensando que sí, pero realmente la gente no es idiota. La mayoría de esos periodistas trabajan a la vez en el Estado. O sea, laburan en medios de capitalistas amigos y en el Estado. O sea, hacen el laburo sucio en medio de capitalistas amigos, Spolski, Birch, Primi, Soriani y otros, y cobran sueldos mucho más altos, mucho más altos de los del mercado, en Radio Nacional, en Canal 7, en Telam. Cristina dijo que una iniciativa como la del Tribunal de Ética tendría que salir de los periodistas. Y ¿sabes qué? Me quedé pensando. Ojalá salga, estaría bueno, ojalá salga. Me encantaría que saliera. Porque me encantaría que los sicarios de 678 digan cuánto ganan. Porque nunca se pudo saber. Que Spolski y Garfunkel cuenten lo que se llevan. Que Víctor Hugo y Idem. Que se sepa en detalle todo lo de fútbol para todos. Estaría bueno, si hay un Tribunal de Ética, alguien lo tendría que contar. Que se sepa lo de los avisos oficiales que discriminan. Y que se sepa, ¿sabes qué? Estaría bueno saber la cifra en negro que manejan los ministerios. Que es altísima, con la que compran periodistas. Estaría buenísimo que la den a conocer. La cifra en negro de los ministerios, de los gobernadores K. También los gobernadores K manejan cifra en negro con la que compran periodistas. ¿Por qué no la dan a conocer? Estaría bueno. Ahora, recuerden por favor esto. Lo hacen con plata nuestra. O sea, están haciendo su negocio con nuestra plata. Con la plata que pagamos por el IVA, por el impuesto a las ganancias, por el impuesto al cheque, por el aporte jubilatorio. Y suponete que sea al revés, que Cristina tiene razón. Todos los periodistas están comprados. ¿No? Hagamos un poco de kirchnerismo. O sea, el 99% de los periodistas son corruptos. Eso tampoco cambiaría en nada todas las preguntas que siguen. En nada las cambiaría. Escucha. Presidente, ¿por qué su fortuna se multiplicó tanto en tan poco tiempo? Cristina, ¿por qué su fortuna se multiplicó tanto en tan poco tiempo? Echegaray, ¿cómo hizo para tener 48 veces más patrimonio de un año al otro? ¿Cómo hizo? Vudú, ¿seguro que nunca se quiso quedar con la máquina de hacer billetes? ¿Nunca quiso? Presidente, para proponer la creación del Tribunal de Ética, usted tendría que tener autoridad moral. Y no la tiene.